¡Suscríbete al canal! 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 Genie, gracias por tu compartida Mario, gracias por tu like Invítame Los invito, pero con la condición que vayan Y le digan al Dark Game Gameplay Que estoy aquí de mitotera con él Que me le metí Y que hace la mitotera, la ven, no se di contigo, loco Es que yo fui Y lo estaba viendo a él Y dije, ah, pues voy a aprender Y si le digo que me invite Y pues sí me invitó, loco Pensé que no me iba a aceptar, pero sí me invitó Tres pijamas del Goku Eh, no Es un suéter No es pijama Y me trajo este módulo Que no conozco, bueno, no conocía Creo que es sin rango Me dijo Pero que unas placas ¿De qué habla? No sé qué placas está hablando el muchacho Y esto lo haces para subir ¿Qué dijiste? Del clan La batalla de clanes Es como guerra contra otro clan Ok Sale cada cierto tiempo, pero Listo Pero yo no la inicié No sé quién la inició del clan Y ahorita ni juegan Ah ¿Qué es eso? Es que cualquier persona que esté en el clan La puede iniciar No, jamás me había Bueno, feliz noche Bueno, ya te vas Eliminar a la arena Eliminar a tantos enemigos Y así Son cuatro partidas Nada más Las que se juegan diario Ok, ¿cuántas llevas? Ok, ¿cuántas llevas? Creo que son tres Con esta Ok Espérame, dame un momentito A ver, por ahí Te voy a escribir aquí un nombre Star Game Link Listo Se los voy a fijar Algo así es Vayan y búsquenlo, please Y díganle Díganle que me la metí de mi totera Nael ¿Cómo que ya te vas? No, pues sí me servicio En realidad clásica Ajá Clásica normal casi no Sí lo uso, pero No No estoy segura Que si voy a matar a alguien Y aquí pues Casi, casi seguro Que Que si matas a alguien Y a veces me voy así Y aunque me matan Cayendo siempre No Aquí Eh Bye ¿Quieres ser cacarota? Sí Hoy sí No voy a buscar a nadie Ay, ve a buscarlo No seas así A volar, bro No, no seas así Vaya a buscarlo Hey, ven Hola, ¿cómo estás? Oblígame a buscarlo Ay, no sean así Qué grosero Yo me la metí en mi totera Y dije Ay, no, voy a hacer los plays Que vayan y le digan Que me la metí en mi totera Y que no hay que Y nadie quiere Que la verga Qué buena chingadera Con ustedes No, no, no Aquí te quiero ver Otro ratito Hey, Tommy Ya te mandé El El de mod Para que me lo acepte ¿Dónde? Ah, ya lo vi Ah, ¿cómo que no se muere? Ay, le tengo que dar Aquí más Que en una clásica Ya se murieron No, no eran bots No, yo pensé Al principio Pero ya cuando me empezaron A disparar con rifle De franco tirado Uy, ya vi que no eran bots No, no son No, perdón Se trabó el No El debe A mí no me gusta El silenciador En el M4 Lo odio Estamos iguales En eso sí El texto Los silenciadores En En rifles De De asalto No me gusta Ajá En franco O en SMG Ey, qué resolución Tiene su cámara Buenas noches Pues según En las HD Seguro ¿Qué vas a hacer de comer? ¿Qué vas a comer Eses Paditas Rojos? Primero Tu fundillo Se trabó el directo A mí no se me trabó Ay, sí se trabó Sí se trabó O sea No Se trabó el juego El juego Espera 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 Que no se trabó El directo El juego El juego Se pausó La La aplicación Y yo No No se trabó Ahora Sí Ahí está Listo Pero tengo que ir Para acá Para verlo Porque tengo A llegar Enfrente No me deja ver Nada No Pero no se trabó No se trabó Va a decir Este muchacho Que chinga Con esta vida Que se ha parado Ahí está O sea Me refiero El tamaño Ah Se pa la chingada Loco Yo nada más Lo conecto Y ya Se pa la verga Ey Espérame Me quedé atrás Tepe Ve a buscarlo Y ve Dile Esa madre Estos hombres No hacen caso Hay que retroceder A las horas seguras Ya voy para allá Ya voy para allá Ya voy para allá Este es para la chingada Yo no sé Yo no sé nada Apenas si se prende Uy como que faltan cosas ¿No? Se ve muy pelón aquí Mira Cambian de color Cambian de color esto Pues No sé Está bien el tamaño No digo yo No me salió ¿Cómo chingados? Así está Igualito Que yo lo escribí Dark Game ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¡Meténdole esa bota! ¡Ey! 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 ¿De dónde? ¿De dónde? Ey, Salid Gracias por tu 100 Pero ¿cómo que no me muere? ¿Qué botcillo? ¿Por qué leal me divierte? Vaya busquenlo ¿Sabes qué? Hagan lo que se les chingadísima gana Me vale ¿Y cuántas te faltan de estos Para completarlas? Ya los maté Los atodos con rifle Ay, se me fue un tiro ¿Qué es de aquí? Pero escucho otro de este Aquí de mi lado Escucho otro Ay, ¿cómo me curo, loco? Atrás del escudo, atrás del escudo Está uno Pero no sé cómo curarlo De hecho, atrás del escudo ¿Está pura venda aquí? ¿Está pura venda aquí? Sí, sí, sí Pero te curo todo Está bendita Ok Buena Que Sí, sí, me gusta Cómo se ve Lo digo porque No sé cómo ponerla así Solo me sale en horizontal Es que mira Yo también la batallé mucho La batallé mucho Y ese modo Free Fire No sé lo que Él me metió ¿Cómo? ¿Qué dice Tommy Cabrera Que te calles Que le da sueño Mira Tommy Que vaya mucho a la chingada Sí Te escucha Todo lo que le digas Si te escucha Tommy Chúpala Tommy Copia su Su link Y pégalo en un comentario Aquí conmigo Pégalo en un comentario Por favor 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 Esta gente tan grosera voy a tirar un selfie hola soy nuevo a que estrenan a mi me gusta mucho estrenar ay no mami donde esta ni un brillo se me fue muchas gracias alis por tus 2000 te mando una bechote esta en la potter esta en la potter mira 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 le pego poquito bien robada eh hay un tribo todavia hay un tribo todavia que nice no me chita ni belga no me chita mira mira se gana el MVP he probado esta es la mejor no se para que son estas estas mira estas estas que me pongo las placas son mejoras del del chaleco ah y si me pongo 8 tengo chaleco por 8 no 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 te pongo ah no que le atrae el chaleco por mil a ver y esto mira se lo tomen chinga loco mira mira jajaja esta curado no 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 es loco ya estoy leyendo lo que dicen no mame esta bien esta bien esta chingada madre que gente tan mas grosera loco que bueno se va eh que gente grosera uno va y le dice chaleco por 8 jajaja jajaja ah bueno ni vergas no loco yo les digo así para que vayan y le digan algo bonito no que la venus este tenle paciencia esta aprendiendo a jugar y que no se que y mami le dicen esta venus es un bot mata puro bots nah yo te lo doy jajaja mmm ya espérame es que estoy de bueno estoy de mi totera realmente ni invitada estoy de mi totera dejo el juego unas dos partidos pas aquí y ya me voy me voy déjalo lo buscó por acá y le volví a darle que dice tommy que si lo nalguean que quien lo nalguea va buscando quien lo le di una nalgada vamos a ver vamos a ver que dice el vato voy a detener mis comentarios acá en la computadora pero bueno pero bueno el beso te lo cambian como que surpes que paso que paso puedo meter uno mio lo 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 listo hey loco gracias por tu like regrese hey si te estuve leyendo y ya va acá leyendo y pura babosada dices de uno yo ay vayan y digan la cosa es bonita y que no sé y que me le metí ahí y no esa Venus es bien bot y la Venus que se calle que me estresa ah tan locos tan locos va a decir este y esta loca que tiene dos cuentos con su nombre yo tengo que ir para acá porque no se hace bien no le veo la risa realmente no le veo la gracia este no salió como yo esperaba yo pensé que iban a ser más lindos y ni siquiera me leyó loco ah ah bueno chingo mi madre no no jamás diría esas cosas si aquí lo estoy leyendo todo no me digas a mi que no vamos a compartir no mi hermana toda con bien feliz madrugada Stromer son las once como que madrugada man no chinguen ay no pues no tiene audio como va a saludar ay que tal tiene mucho apagado ya me voy a salir de aquí a mi me ignora él me ignora muy feo me regreso con ustedes a caray este modo que este modo que ah vamos siguiendo eh lo voy siguiendo si es que nosotros los menudo somos un desmadre si ya mire que son un desmadre que son como torres como escaleras o algo así si y una m aquí no manches no yo pensé que tenías una hora delante también perdóname charlie hola bienvenida ah ok gracias por avisarme exacto por eso ya me voy esos verdes no se hacen solos ojo es que yo apenas tengo las once voy a prender a las seis de la tarde a ver si así se me queda un ratito más porque fuera a ver a quédese fuera hijos de la chingada y ya estás bebido no hay botiquines si no no hay no hay hola bendita y ahí te puedes hacer chaleco por ocho tomando los bebidas o como poniéndote pura placa poniéndote pura placa a reprender a seis ya te conozco Harry las armas se pueden subir de nivel eh se mejoran a nivel dos las armas para que quieras ah bien ya como a mi siempre me matan cayendo no te quitan puntos no te quitan puntos simón igual me toca trabajar a joder el frío esto es un chaleco mejorado por que no mira un gorro Un abacho Un abachito para el frío Ha ponido una placa Hasta llegar al chaleco del 8 De una pa Ya se puso medio dormido el chale Abrazándose Y le tiene Tienes que pegar un chingo a los enemigos Para que se noquen Te tienes que pegar mucho Mucho Y no hay zapatitos Vente Aquí estoy Aquí te los doy En la bachata Ah, me estás diciendo Bot Bueno, pues que los vi Tivo versus squad Dije Que son muy buenos Dije Ya todos me dicen Bot Oye, ¿qué está uno? ¿Qué está uno? No, no quedo Nah, yo me quedo aquí Hasta donde aguante Me toca cabrón mañana No, 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 no Prometo ya aprender más temprano No me lo sabía No quiero que me eche la culpa Este mañana De que por culpa de verlos No fui a trabajar Es un perro Lo adopté No, no, no Qué mariposa Chingatelo Son hermanos Abrazos no balazos Abrazos no balazos Ah, sí, cierto Sí, ya somos Somos amigos Vénganse Vénganse Somos compañeros Vénganse 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 Ya le voy a la cola Ya le voy a la cola Ay, no Están jugando frío ¿Qué? No, es un nuevo modo Que me metí el muchacho Denunciado F por el solito Es un nuevo modo Que me metió él Es que realmente Yo lo estaba viendo Jugar a él En su directo Antes de yo prender Y le dije Oye, puedo jugar contigo Y me dijo Sí, métete Y ya me metí Por culpa de vernos Haré un desmadre En el trabajo Dejaré bien fea Las casas Ah, no Por mi culpa no Voy a escribir El color humilde Y me das ¿Qué? ¿Qué estás comiendo? Mira, esas manzanas Son rojas Y brillan Acá hay otras Acá, acá Te las No, ya te las comiste Te las voy Cómete estas Cómete estas Y si se las saborea Acá está otro Paneo por el gringo Me voy Y me toca Subirme a varios árboles Mañana Ah, andas arriba Del guayabo No sé No sé cómo se lo conozca Allá Pero aquí Arriba El guayabo Ah Ay, me lazo Ay Ay, me tiraron En un triplazo ¿Me tiraron En un triplazo? No, así Madrid Ya puedes matar Dos con la M24 O con el triple De francotirado Oye, tengo malas Con esas bombas A mí no me caen No, yo me pongo cuatro Ahí te va a caer una Puros favoritos ahí Yo voy a jugar este Y ya me voy a salir Para ir a jugar clásica Perder puntos A mí me gusta hacer corajes Por dos Pero para el Summer A mí me gusta hacer corajes Me gusta que me maten Y ya se me trago esta cochinada otra vez A ver Está re El loco Por eso me gusta poner el cable Porque así no se traba No se traba con el cable Pero como no tengo carga Como no tengo carga No Me toca esto ¿Algún squad? De no favorito Necesito tres Vente Yo juego esta Y me salgo con el muchacho Para jugar clásicas Déjame Me voy para acá Y arreglo esto Pero no hay pena De cualquier Listo Bueno, me fui Y no porque quise Sino porque ustedes me hicieron Wilber Ay, no seas mentiroso Wilber Hola, ¿cómo estás? Bienvenido Ya, ya vine Ya vine Ya vine Ya vine Te estaba cuidando Y te van a noquear Gracias y gracias No se fue ya Su pantalón a la bestia No, no Pero voy a jugar a esta Y me voy a ir ya A jugar clásicas ¿Quién va a entrar? ¿Vas a entrar tú, Santi? Hasta ahorita somos dos Vengo por mi saluda Saluda Hola, Santi Bienvenido Buenas noches Yo llevo dos Yo no llevo ninguno Es que ya me hicieron vallarme No No te vayas No te vayas Orgasmiado Dale Si no me he quedado dormido A ver así No No No, no te me duermas Véme en la cabeza al lavadero Yo juego esta Y me voy a salirte Con el muchacho Para irme a jugar clásicas Y pues el hino Pues también Se va a venir conmigo Ya somos tres Nos falta uno ¿Verdad que este modo Está bien pelón? Si Mira No hay muchos árboles No hay muchas canas Si Está medio pelón ¿Quién cortó los árboles? Alguien cortó los árboles Alguien cortó los árboles Dice Yo me vine bro ¿Qué? 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 No sé qué dijeron Pero eso Ay No hay nada Pero así no bro Hay niños presentes Aquí Este directo Es más Dieciocho Así que Los niños Váyase a mimir A tomar su lechita Y a mimir ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Y esos Refescos ¿Para qué sirven? Tú échate Te lo tomas En chinga Mira Mírame 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 ¿Viste? Ah caray A ver Si es cierto Ah caray Qué frado Pero para qué sirven O qué Qué tal energía No sé ¿Pues sí? ¿Vamos para eso? Ajá A la madre Sería más interesante Si granadas Aquí no hay ni granadas No se murió No Aquí casi no hay Recoglie Aparte Este Ya está a punto De morirse Yo lo quemé Si Lo quemaste Te lo quería ir a robar Mi primera kill ¿Flechita? No se emocionen De polvo Ay Me echan polvo ¿Dónde está? Hey Luis Gracias por tu like Por tu compartida Ahí está Ya la estaba esperando Porque yo sabía Esto no me falla ¿Dónde está Este hijo de la reversa? Buenas noches Venus Buenas noches Luis Buenas noches Como Tash ¿Y ya está? Yo luteo Arriba 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 Aquí casi no hay Recoglie Buenas Chao Amigues Chao Stromer Como hice La chaviza Chao Solis Nos vemos Mañana Descansa Obvio Siempre leal ¿Sabes? Claro Como me gusta Mira Tengo la La M4 Al nivel 2 Ojalá Y se hubieran puntos Para llegar a con aquí Que hermosa Sudadera Gracias Muchas gracias Adiós Adiós Orgas miedo Creo que hizo uno En la potera Está uno Si Ajá Es que hay granadas No se puede Con nadie Ey Pero métala Cuidado 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 Y no se mueve El compañero Espero que Doa nada Si Vamos a poner El chaleco El 15 Si ¿Y eso Cómo se pone? Pues pícale la placa Mira pinche animalero Que viene corriendo Atrás Ay Viene Entre animales Dos baches Pura mascota Sipi Ay Me la va a atar Tú Miren 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 Eh Me lo den a Sipi Voy a tirar Un selfie Ay Acá viene Acá viene Ay Esto Otro ahí arriba Loco Allá Ah Pues no ocupo Ni marcarlos Verdad Aquí solo se marcan No Si Le va a ir Marcando Y no lo maté Le di como 200 tiros Vamos a meter 200 tiros Que se lo eché encima Dile ¿A quién? Ya vámonos Ya Ya gané mucho Ya gané mucho Ya quiero ir a perder Oye Dark No me escucha ¿Me escuchas? No te escuchas Es que tiene la bocina Y el micrófono apagado Y los dos Los tienen apagados Bueno pues Chao Creo que no No me escuchas No no me escuchas Creo que tenía la bocina Y el micrófono apagado Por eso me salía así Pero no Fui grasera La bocina La bocina La bocina La bocina La bocina La bocina A ver A ver A ver A ver A ver Espera Espérame un poquito Por si quieres Por si quieres cambiar No Ah Ay es que aún no se salía Por eso no Por eso no salía así tú Porque aún no se salía Sí Gracias por haber venido a jugar un rato Se les agradece haber pasado a jugar Y no dejar solo Como Batalla de clanes Terminada La única partida con éxito total Por la última Cinco 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 Diez Y además Solo fue Ah pues quién sabe Él va a seguir haciendo sus cosas Bueno Y va a entrar el Santiago El Santiago Sí Déjame Entrar aquí A ver si ya se me vimió Dice No mames Hola Santi ¿Cómo estás? A ver ¿Quién quiere entrar? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si entra Luis No tengo No es normal Listo Ahora sí A perder puntos Que para eso Somos muy buenos Que bonito se ve La vida Con lento Precioso se ve No tengo que hacer Los ojos chiquitos Para alcanzar a leer No entra Esta muchacha Ay Háblale Háblale No tengo que hacer Ni chiquitos No tengo que hacer ¿Qué quieres Toma? Qué quieres Toma? Ahora le ayúdito Estás llegando Toma No me pierdas No lo pegas Lo sé Toma escríbelo bien no sé de groseros y no estés chingando no más no estés chingando el tome se llamará tomás aquí o acá no sé yo no sé voy saliendo a trabajar necesito un viejito que me saque de trabajar necesitamos amiga no es cierto tomé paquete déjame me siento bien vamos que todos vamos en el carro no sé que me cuesta hoy sí aquí cayó ay ay ocupo un arbo ay un arbo y un botiquín lo ocupaba a mí sí me pegaron bien feo cuántos guiaron ni idea ni idea solo era este para meter unos goles Y unos goles Pero unos goles Los goles que no hizo México La misma chingada Ay, la Jenny viene con todo Viene bien emperrada Ya los metí ahí No, pues avísame Yo ni jugar fútbol No, no sabe Lumis Ven usted ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, gracias Voy a enterar aquí dos goles Me estresa que no tire los dos goles Al mismo tiempo, loco A veces estoy bien desesperada Me estresa ¿Y la otra portería? ¿No la abrán? ¿Cuál portería? ¿La pequeña? Sí, para abrir la otra cajita ¿Hoy? Vamos Vamos Me regalaste ese suéter No No No, a mí me gusta Bro, ya sabes Que el TQM risito El Greñas Locas ¿El Tommy? ¿Por qué tiene los pelos chilos? Ay, mira Su perrito es una vaca ¿Ya lo mataron? No 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 No, no, no Vamos a matar Vamos a matar ¿Viene un carro? Menos Menos Uy, casi se me va Tengo que meter Tengo que meterme Está aquí en esta casa Pero no tengo nada de vida Sí, sí Y hay otra En las casas de Inquierda Espérame, espérame Espérame un poquito No, ya se salió de ahí Ahora está acá El otro está en aquellas cosas Uy, brincale, brincale Es un botcito ¿Qué me dio conmigo? ¿Qué me dio conmigo? ¿Qué me dio conmigo? Vamos, vamos A mí también me gusta Está bien precioso, ¿verdad? Me gusta tu cabello Gracias Traigo unas trenzotas A mí perras Por sin flor Ah, el de Tommy Yo pensé que es mío, men No, no 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo tú? Este de bonita lo tienes largo Ah, el mío Te lo tengo largo Me llega el pelo hasta el fundillo, loco ¿De qué no te lo pongo? Lo tienes largo Largo Lo tengo hasta el fundillo Tú no más sabes Largo era así Si entendí Hay que buscar un auto de cuatro A mí me gustan mucho de esas Ay, ¿verdad que se mira bien lindo el cabello largo? Dicen que con el cabello largo te miras más bajita Pero ¿qué me importa? Mido uno a setenta Gigantesca Me ves y te piso, loco Es largo y color oscuro Mi cabello es gris No sé si se aprecia en la cámara, pero es gris Menos, explícame que es simplón Pues simple, loco, ridículo ¿Cómo lo mueves a mucha chota? ¡Metiendo en el zapato de su pebota! ¡Metiendo en el zapato de su pebota! Hey, Gina, gracias por tus doscientas Thank you Qué buen patrocinio ¡Mándeme la tarjeta! ¡Mándeme la tarjeta! Unos cien pesotes ¿Qué cayó? ¿Cómo lo mueves a mucha chota? ¡Metiendo en el zapato de su pebota! ¿Qué es eso? Ah, me dijo ridículo a la madre No sé Agárrate, viene y no te va a caigas ¡Hala, hala! ¡Metiendo en el zapato de su pebota! ¡Metiendo en el zapato de su pebota! ¡Hala! ¡Metiendo en el zapato de su pebota! ¡Metiendo en el zapato de su pebota! Antes tenía un baile, pero ya se me olvidó ¡Metiendo en el zapato de su pebota! ¡Cómo lo mueves a mucha chota! ¡Ay, a ver! Yo también ocupo una mira Vengo ridícula a comprar y traigo dos billetes A lo mejor me subo al carro Ay muchachota Me metiendo las nebolas que se bota Y no, muchas gracias por tu chinga madre de estrella No sé cuántas fueron 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 10 Gracias por tus mil doscientas y ya está mandando Un bechito Y no, thank you De nada De nada, ya Son 500 pesos Mira, mira, mira Ni una bala le metí Ni una bala 500 pesos Traigo 6 pesos en la bolsa Y no, con balas o déjalo A ver Yo no Leja agarra este bidón Yo los entrego Yo los entrego, eh Ah, no, dale A mí me gusta que me entreguen Menos 50 Ahora sí, eh No pasa que te grito Ni un poquito De ahí No, pues mejor no Vamos a dejar bien Pero poquito nomás Más poquito Sí Eh, eso es bien sentimental Yo, eh Capaz que sí lloro Ahorita le ino llorando No me engaña O está llorando Aquí en el directo Bueno Ni modo Son sacrificios Ey, cuidado con el palo Vamos, vamos Lo que yo digo es que A ver si un día Luis va a hablar Tengo rato jugando con él Y no le conozco la voz No hay nadie Y tiré El rápido extendido SMG Yo antes quería bonito Y ahora sería un milagro Si alguien lo quiera Sartar eso de mí Ay, cállate Tommy No seas ridículo Eh, plebe Es ridículo Aquí Ah, no mentiras No dejo nada Gracias, bro ¿Qué estás ¿Qué estás marcando? Es macuna M4 Ah, marcó 7000 cosas Loco Está bien frío A él Para ver si Y así Lo vemos Marcos 7 veces El Tommy es bien Enamorado 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 ¿En serio? ¿En serio? Sin plus? No, está enamorado De un sticker ¿Qué chingamesa? No, no, ya ¿Qué te voy a despertar? ¿Cuál sticker? ¿El que te vienes? Sí, el que siempre No, no, no El que siempre le envía Está enamorado De ese sticker Lo que no mames Está tonto Ese plebe La neta No platican conmigo Porque yo lo voy a contar Yo soy bien mitotera A ver, cuenta Yo le dije Hey, amigo Estoy enculado Con ese sticker Y yo le dije Que te salga hombre Dijo Ni modo Cuando toca Toca Así me dijo Híjoles Dijo que no le Que no le importa Que fuera hombre Que estaba bien chula Me enamoro de todas Pero tampoco Curse Ah, no Bueno, a lo mejor Curse no Pero bien enamorado El Tommy Pero aquí tenemos Un carro de cuatro Sí, amor Hay un sticker De una morra Mamacita ¿Qué es lo que te digo? Que lo presente Que lo presente el Tony Hola Yo traigo uno No, es una muchacha No, no Si es muchacha No Si es muchacho Se atrapó otra vez No, espérate Tengo gente Tengo gente No, mam Mátalo No Esperadísimo Dalí Yungra Viene la zona Sordes Dice Que Que bueno Que no vieron Porque me mataron Bien feo Nan También Me dio hasta vergüenza Bajaron del carro Ah, no, no, no Venían dos escuadras, Cleve Una en un AZ y otra en un Dacia Cuatro Cuatro y cuatro Squad completa Me bajé dos de una escuadra Y la otra tres Me faltó uno Pero ustedes no pudieron ver porque ya se trabó Pero eso pasó Casi me llevo a las dos escuadras Y a lo último me noquearon Y me remataron Ya les estoy contando lo que pasó Eso pasó exactamente lo que les estoy diciendo Y no me alcancé a rematar ninguno Tenía cinco abajo Cinco de los ocho enemigos Y Pero el carro iba bien explotado ya Y pues el carro Y chocó Chocó mi compañero Y el carro explotó Y nos fuimos todos No nos mataron Así fue como yo Yo lo estoy diciendo Como yo lo estoy diciendo Así pasó Nadie nos mató El carro chocó Y como venía bien 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 Ah Echando humo Explotó Y nos morimos todos Pero yo dejé cinco noqueados Mejor sí que te mató El bot de mil metros No Me gusta más mi historia No hicieron No hicieron Pero Yo creo que cuando retiraste a tu carro ¿Te acuerdas que retiraste a tu carro para puchar una llanta? Se dieron cuenta Ajá Mi culpa Fue mi culpa Pero yo tenía cuatro No Cinco noqueados de los dos escuadras Ay ¿Cuáles dos escuadras? Es que como se trabó el directo No se vio pues Pero yo lo estoy narrando A como pasaron las cosas Y por eso yo lo estoy narrando exactamente como pasó todo Así pasó Así fue ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí pasó? Sí Sí, así fue No puedo opinar porque estoy en el teléfono Así pasó Así pasó Así pasó ¿Algo hasta allá o creo en otro lado? ¿Caer en el evento? Sí, hasta allá Bendita la persona que inventó los panditas de puro color rojo Te bajó el avión con una llanta de carro también Ah, tampoco te pases de chorizo Eso es imposible Eso es todo No cabe Bien, bien, loco, ¿Verdad? Mira, vamos los cuatro metidos ahí Sí En la partida pasada también íbamos así los cuatro Mira, mira Uno va sentado por la ventana Eres tu y no Te te salen las patas Es verdad Para que se salgan las patas a la gente Siempre hay buen luta aquí No Ay no Ok, sí, aquí Le pegó la brisa en los huevos ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si lo acabas de contar? No Estás mal Sí, que lo cuente Este chapo Yo también quiero que lo cuentes Baja uno, pero tengo otro Pero venías bien perro Oico Me lo robé Allá, miren El techo está uno Hay que meterlos para acá Sí, sí, sí Ya lo vi Está por fuera Está por fuera Aquí está otro Aparte el de abajo No, no, no Aquí está abajo o no No tengo No tengo botiquín Estoy bien rota y no tengo botiquín Que me va a exponer la Venus Uy, sí Estoy bien mi tontera Te amo No caigas y ya me mató Y pin Otra madre Se la dejó bien Pisa Hola, hola Le venga la Hola, le venga la arreglada Mujer Bueno, ¿qué? Buenas ¿Puede que hay gente abajo? Te ocupé Pero por error No chingues ¿Qué pasó? Cayendo ya bastante gente No manches Bueno, con tu permiso Te voy a lotear Con permiso, sí Con permiso Con permiso No me lleve nada No, te falta velocidad De los dedos Yo soy bien veloz No, pues sí Soy bueno también Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira No, todo una pro No manches Está haciendo ruido Con la boca Y dice Mira, mira Todo una pro No sé quién está peor Bueno, ahora nada Por el otro lado Todavía somos once Nos quedamos aquí O no Por el otro lado Y su madre ¿Cuántos? Dos Ahí aseguró uno Saludos de nuevo Hola, Nettos ¿Cómo estás, compa? Buenos días Mira, ahí va uno Ahí va uno Ahí va uno Aquí, enfrente Ah, es un bot ¿Puedo matar? Porque te van a robar Ay, no, 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 no Uy, casi me lleva Tengo pura venta Yo no tengo Ah, no me esté tirando a mí Por favor Está ridículo Me desespera Gracias Gracias Todo bien aquí Haciéndome güey En el allí Como siempre Eso Eso, mamona Agarro a esta madre Y aquí Campeando Ya tú sabes Campeándola Qué buena ¡Órale, córrele, córrele! ¿Ocupas vendas o qué? Ah, ya Esto pull Bueno Somos un chingo Y no hay balazos Están bien clavados Cuando jugamos Cuando quieras, loco Recuerda que son Abrazos, no balazos Abrazos, no balazos Exactamente Excepto el James Pobrecito Él ahorita anda Cantando con la Jenny Rivera Sí, anda cantando Mariposta de barrio Allá Con la Jenny Rivera Ah, Joshua Hola, bienvenido A la capa Ni un brillo No le pegué nada No, no me voy a tomar No me voy a tomar No me voy a ir de aquí Le quiero que me suba Van a bajar aquí Ay, sí se puede Abrir la costada Eh, gracias por pasarte A mi stream No, hombre Loco, un placer No, hombre Con esta me la van a pelar Como te subiste arriba Ah, puro brincar Me dejaron bien rota No Jenny Rivera se parte De la risa No, ven Se me subió el pin Se me subió el pin Uno, qué uno Buena Se te subió el pin Sí Oye, no quiero Repetir mi loot Siendo Muy mejor Traigo Una mira del 3 Para regalar Regálame la en mí Ahí está Se me fue Allá Allá Se me estabilizó 172 días Ya, yo Te acuerdas Cuando a mí me faltaban Poquitos para llegar A los mil Y ahí andaba Ahí andabas Mandándome gente Anda, mames A ver cuántos días Llevo de seguirte Unos 15, ¿no? Más menos Ay, ay 140 Alá Esto me lleva Veterano de aquí No se ve nada Unos 13, ¿verdad? Ah, mira Una granada aquí ¿Cómo la quería? Estos lentes que traigo Son los que siempre uso Cuando me acuerdo De usar lentes Esos son los que ando En la calle Hoy fui a Al consultorio Con un doctor Y se me olvidaron No Se me fue a internet Ah, no Y se me olvidaron Y tuve que regresarme Por ellos Por eso casi No me los pongo Pero estos son Los que yo uso De día a día Así ando yo En la calle Ya soy viejo Aquí Aquí en tu casa Tengo hambre Fuiste al doctor Al médico Sí, fue a checarme Hacenme un chequeo ¿Hacenme un médico? Sí No, yo me espantan No, voy a hacer Hacenme un chequeo Hay que ir Hay que ir Y peso Un kilo y medio Más De hace dos semanas Que me peste Lo conó Más En una semana Suí Un kilo y medio Ay, que puro músculo Lo que tú no sabes O sea, que subió Dos libras Dos No Cuatro libras De músculo Qué bien Ey, esos están bien clavados No los vamos a poder sacar No, pues ya vámonos Sí, brazona Yo me voy a ir En el aparato Míralo, míralo ¿Y si los agarramos de ahí arriba? Sí, sí, sí De ahí arriba Bien camperos, loco Bien camperos Super camperos Ya se fue el James O se fue pa' lobby No sé No sé si ande Ay Mira, mira, mira Pero este era un bot Este era un bot Yo no como en casi tres días Y subí cinco libras Nomás Ay, yo Yo sí soy bien tragona Ay, me encanta comer ¿Nos vamos en este? Sí ¿Ya lo es? Sí, pero así que no La última vez nos Que yo soy bien terca, pues Bien terca Y bien aferrada ¿Cómo puede ser que esos vatos Se estén aquí? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Sí, va Pero te está bien Taca ¿Tienes más abajo? ¿Tienes más abajo? ¿Tienes más abajo? Remate uno Uy, sí Ya lo tenía abajo Hijo de la chingada No, no, faltaba uno Allá arriba Faltaba ahí arriba Ese es el último Buenísimo Demasiado bueno, loco Los que si como Sándwiches americanos No, pues con eso, loco Eso me pasa por tóxica A ver, no me remato ¿Vas a caer aquí otra vez? ¿O no llegas? No sé A ver, déjame ver De pronto y si llego Atré conmelo Yo creo que si llego Olvídate Ya no hay nada No, qué malos son Yo no fui Yo no fui Déjamelo Déjamelo en directo Yo no fui Ahí me está Luteando No, solamente fui a ver Que te habían dejado Pero igual hay muchas cajas Hay muchas cajas Ya llegó el que te da carrito Ay, no manches Me levanta Muchas veces en una partida Y se crecen, tú Se crecen ¿Quién? ¿El Diego? ¿El Diego? No sé, pero yo voy por mi loot ¿Sí? Aquí encontré un buggy Vente, Diego Sube No, tú Luis Vente, Diego Vente, sube Déjame Habla en chat Me duermo Mi chat es bien Bien pasmado Bien, bralicos ¿Me vas a invitar o no? Eh, pues el James Creo que ya Ya se fue Pues sale desconectado Y no lo veo aquí en el chat Yo digo que ya Ya se juega a mimir ¡Eh! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Me sacó! ¡Me sacó! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? A ver Ya estoy adentro ¡Mira! ¡Mira! ¡Me saca! Pero ahí hay muchas cajas Yo no fui, fue Luis Yo lo vi Se llevó la M Pero ahí hay más Ahí hay más Sáquese la verga, le dijo Sí, viste Mira, se fue sin mí Y me sacó dos veces Joda Hola, Jenny Hola, hola, chon Y se llevó mis kits Ay Hey, Casabot Hola, gracias por tu like Es que sí le picaba, loco Y me metí Me metí, pues me sacó Iré a dormir y le dices a la Jenny que le mande un beso Aquí está la Jenny Tú dile ¿Dónde estás? Ya está Yo ya me voy para la zona Si te vienes en el volador Sí, si te vienes en el volador Llegas más rápido Porque mejor no mire si me lo das Ay Vendió calor Vámonos Hay que dejarlo solo Si se va Me la quedo yo ¿Qué? Espera, ¿qué? Está Jenny Mi ropa y corazones Y calzones En el chat No, perdón Pensé que era Whatsapp No va a ver Dupalbin Porque o sea que es bien perversa la morra ¿Eh? Ya me di cuenta Con gusto voy No hay problema conmigo Y se pone infiel aquí Me voy porque me lo van a dar Ay, espérate Tocente Tocente Arriba Por ching Creo que escuché pasos Creo A menos que esté loca Ay, yo que ya está quedando arriba Ay, anda quedando arriba Me lo van a transmitir ¿Eh? Ni que fuera gripe, loco Eso no se pega Deje ese mamá No, sí, yo que soñé Aquí no hay nada Un bot Es que escuché algo Te juro que lo escuché Pero pues ya se me perdió Y como la zona ya está pequeñita Ya estamos poquitos Dudo que haya Whatsapp Solo me dejaron con benditas A ver Ven, yo te voy a dar la mitad De lo que traigo Aunque me des Unos tres refresquitos Ven, pues Estamos alteras Así que no hay problema Ah, no, pues Si se pega Los bancos Que no se pega El infiel Tú me lo pegaste A mí A ver Te doy una pelota Este es usted La mitad Gracias Es que agarré dos Gracias Yo soy fiel Y solo quiero Con esa persona Vamos a ver Si es cierto Vamos a ver Vamos a ver A ver Cuéntanos Es una historia Para creerte Un beso Y un putazo No se le niega a nadie Era lo mismo Me decía mi mamá Me encanté Esta actitud Me pegaste La botana Ya te digo Pobre de ridículo El competitivo Le dice Voy a ver Que tiene Esta Esta cajita Tanto jugar Contigo Hace daño Ah, sí Estás seguro No te asustes Que te caigo Literalmente Tenle miedo A Tommy Porque ese Está loco Si te va Si te anda cayendo Ahí en tu casa Me dijiste Llora Es un decir No literal Sí, vamos Vamos Mira, mira Aquí está Cerquita Ahí voy Que huesto Atrás Aquí lo escuché Mira, mira, mira Está acostado No Es otro Es otro Es otro Aquí no me pega Ninguno noqueado No te creas No es verdad Es mentir Yo puedo juntarme Con la Venus Ahora ando levantando Gente Ay, no Yo ya Me lo volvieron A noquear Y me lo robaron Es mentir Por convivir Pinche gente Lacra Roten al streamer Ay ¿Por qué mejor No te caes Un rato? Qué miedo Ese Me lo robaron Ya lo mataron Mira Aquí está Metido Están todos Adentro Ahí Metidos ¿Se envió Este muchacho? Mandé a levantar Cinco Y ya Se pega Lo bélico Entonces Mira Pongo aquí Mamá Me ha vencido ¿Por qué? No sé Le fallamos Todos Yo traigo Un pin Como para que Se me Explote La Pero no En la Van A su Madre Se la Traga Ay Córrele 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 Por el Luis Buena Buena Por eso El chat Está Pasmado Es que Los tengo Amenazados Mi Mami ¿Qué 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 O Ahí está Solo No Diego Se nos fue El otro Muchacho Este no es Diego Ese Se llama Luis Ah Como dices Diego Luis me confundo me estoy estoy siendo un desvergue o sea no me enoja cuando le haya dicho pero me enoja que no tengo esperanza de conocer un yerno no te he dicho que eres como como tortilla porque a mi mi mamá si me decía como te dice tortilla si que si no me gustan las mujeres me decía yo nomás lo que no sabía es que yo canse a mi cosa ay ay no 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 es ese no necesito donde esta pero vamonos vamonos yo creo que ya valimos vamos a cruzarnos con humo vamos a cruzarnos con humo no vente vente porque si me voy yo y tu que hice hasta a li no le hago falta callate un rato diego uy en esa casa hay gente no 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 ay si yo que sigue no mames si no no hijo su madre al menos si llego buenos dias amigos hola como estas buenos dias ay ay buenos dias buenos dias ay buenos dias no se que hacer las casas las casas tambien estan fuera de zona que no se que tambien estan fuera de zona las casas tambien estan eso esta imposible eso esta imposible al menos me lo lleve al menos me lo lleve ay de que me perd de que me perdí no creo que lo haga posible 32 puntos me dieron un chingo venga por un chino si se salio el james este quien iba a entrar no me acuerdo el diego el diego donde estas diego bot miren tengo una bengala una pistola y dispara mira miralo 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 es de la verbena es de la verbena y se le meten bolitas miran la luna esta bolita si ala ala otra vez el pepe me estaba diciendo que no estaba muy completa por comprar estas madres me dice cállese un balazo hay espacio acaba de llegar el diego el diego tiene como unas 7 partidas esperando pobrecito al diego que que yo que un balazo para el diego solo me dejaras escribir en ingles me pongo bien romantico por supuesto que dices te mande solicitud ah ahorita como te llamas en mi colastón como no mames no mames para mi o no mames para para mi para mi ven mames ya mejor me voy luego dices ahi no juegas conmigo entonces ah dale menos esta venga la que dispara si el tommy el guil el diego es que el diego tiene como unas 3 partidas esperando a ella me cambien poquitas balas me quedan 6 pues que que ganes mejor si es que me da miedo ventarla para allá porque tengo una pared que me va a rebotar y me va a caer en la cabeza y la boda y la boda se nos casa vamos a seguir a alino se nos casa el frederick nada nada si 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 te hubiera metido pero es que el diego pobrecito loco me da tristeza donde caemos donde donde quieren caer donde quieras es que tiene como unas 2 partidas esperando aquí para entrar vamos a matar vamos a matar bien el diego osea tu ah entonces si a vos no llevo mas llevo desde que inicio el streaming no mas nada si es que dije no no el ultimo balazo ya me tocaba ya no va porque no pueden sacar patrocinio ay jajaja no el patrocinio se queda yo tambien me voy estoy cansada no iba a entrar ahorita no iba a entrar ahorita no 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 el patrocinio se queda hay que hay gente madre de dios zamparame que esta haciendo este pendejo m si vas a acabar mira si quieres subir en el globo thank you no lo deje no lo deje Dale que me... Dale, dale que de Stanley Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Como me gustan las canciones de Marisela De la Ginny Rivera De... De Paquita la del barrio Como uno Nuestro trascendador no lo voy a tener a jugar Ay, todo es mame, Will ¿Qué, qué? Estaba con su mamá El Diego lo metí porque Tiene como dos partidas esperando Ay, ay, ay Y el Luis Desde que llegó Desde que yo prendí este mes ¿Sí, verdad, Lice? Por dos Si lo invitas a jugar Ay, Frederick Sí, así Desde que me salí De con el muchacho De con el Dark Mira, ya cayera Ya cayera Nah, ya me sentí Upsi-dupsi Ni pedo Y tú, Frederick Tú ni me tienes agregada Fleves Porque chingados No me dicen Que tengo el juego Paquita usado Desde que voy en el avión Y nadie me dice Nadie me dice Estoy tirándome ahí Se ha trabado el juego Hasta ahorita No le dan cuenta Hasta ahorita me dicen No, no, no Malísimo trabajo, Tommy Tu mod Está dejando mucho ¿Qué decías? Está apresado el juego Desde hace cuándo Está El picho juego Parado Ay, dibujate Se fue Se fue No, loco No, malo No, loco Espérate, espérate Ahí está Yo sí me di cuenta De eso Eso duele Ya, el Frederick Se merece más El mod Que el Tommy El Tommy Anda tragando Mocos Dame mod A mí Tú ya tenías Will ¿Qué te pasó? Tiene Mira el 4 Se lo quitaron Él Solo se lo quitó Solito Y mi mod El Frederick También tenía Mod ¿Qué pasó? Pues A ver Tírame otra vez Hijo Pincho madre Tírame otra vez Tírame a tu mamá No me tires con la jefecita Yo no me meto Perdón Guarden tu bici No se puede subir La bici Ya me levantaron No se puede Lizeth Hoy te mereces Una Mincocora No, nos vamos Ay, Gachet Ha sido abaneado Para decir tonterías Ay, ay, ay Vas a caer Lo quemado ¿Quién lo quemó? Ya se salieron ¿Verdad? Ay El otro Está arriba El otro Sigue arriba Ay Por tus locuras Que te agarran Me lo quitaste No, el otro Manda Ahí Ay, pero Eric, tú Cáete Porque tú Ni venías Para acá Por eso Te lo quité No, no, no Me muero Tócalo, tócalo Ay, si me ayuda Mi compa Ay Ay No manches Yo tenía Mirar el 4 Y batallando Con el AK Cáeme de lejos Ya sabes Tú ya sabes Qué tienes que hacer Para regresar El mod Bueno El gris también Ya sabe Pero pues no Pero pues no No se Si, si le damos Yo no merezco más Si le damos Yo no merezco más Esos dos El mod se le da A la gente Que siempre está aquí Loco El Tommy también Si no se pone la fila Dale pues Te veo luego A ver cuándo me invitas A jugar Ya ves Por eso no tiene Mod el vato La página es tuya Y no La página es tuya Toda te la agarras Contra a mí No, Freddy Es que tú ya no veniste Pues Este Venías como Dos segundos Así Se merece más Dice Cómo no Le damos Al perro ¿Qué es eso? ¿Y mi mod? Ay, Diego Aquí no se le damos A bots Esta madre Pues quítaselo a todos Eh, Pepe Mira menos a mí Eh, Pepe Mira menos a mí Que no tengo Eh, Pepe Si tú eres el dueño De la página Tú no ocupas Ya escucharon chicos Soy el dueño De la página Oh, ya la página Es tuya Y no Tú eres el dueño Pero la que cobra La Venus Ay, qué sido, ¿no? ¿Esto empleada, güey? Eh No, la Venus Hace el trabajo Está bien Así vamos a seguir Yo creo Y aparte Y aparte De lo que le paga No, hombre Tal vez no te paga Por bajarle la cuenta Es un buen negocio, güey Gente, 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 gente Ya Ya, ya a partir de mañana Tengo mod ya Aquí está ¿Dónde ven? Te acuerdas ¿Te acuerdas que hora apareces Y todavía venía a saludarte Sí, ya Ya se murió Yo voy a aprender más temprano Para que se pasen aquí Un ratillo Para andar repartiendo mods No, mano ¿Eh? ¿Cuántos mods puedes tener? No sé Ahorita tengo tres No, pues hasta unos diez más Veinte mods voy a tener yo Veinte De una pa' fuerte Te baneo a todos Te baneo a todos Ya, loco Te acabo de abrir Ole, buen sistema Producción Se trabo, se trabo Producción Ahí está, ahí está Ya, ya, ya Ya, gracias Producción Y si la eliminamos Y si la eliminamos Y dijimos que lo mató Te estoy escuchando ¿Qué internet quieres? Hijos de la chingada Yo ya me quiero ir para la otra casa Allí estoy con internet De aquí pura cochinada, loco Ya, hasta acá se le pusiste No, manche ¿Ahora quieres contarte? Tú tampoco valoraste cuando pasaba Solo al final que hacer No, lo que pasa es que me echas en caras No, pues Corte, corte Corte, corte ¿Qué mamás fueron esas? Ya, güey Lo trajes, güey Quieres humor Déjale su humor Del niño, hombre Es que ya me dio calor Ya me dio calor No, güey Yo me lo merezco más Si no me das humor A menos tú ¿Y qué es que soy el dueño De la página y todo? Eso dicen No es cierto No, es de chill Es de chill Muy buen trabajo Tú, Tommy Te mereces un premio Una bañada De cinco minutos Una bañada Te mereces un premio Por el chat ¿Por un minuto? ¿Cómo? Por el chat De WhatsApp Te voy a dar un premio Llame a mi voz Diez horas Creo que son Diez horas Se puede Manear el día Es lo permanente Sí, sí, se puede Ya me dio calor Es que soy el favorito A la madre Pregúntale a él ¿Por qué se lo merece él? Porque siempre está aquí Loco Me presta su cuenta Y todo Uy Ya se trabó No, no se trabó Como que venían Muy machitos Los dos ¿Faltan? No sé cuántos eran No sé cuántos No sé cuántos eran No, no se puede No, no Este Mi internet está muy mal Se corta Y sigue el OBS Por eso Paga la cámara También Este Voy a Voy a terminar Partida sin cámara Ya vine Ya vine Ya vine Ya vine Me lo traje cargando Mira Ay, mire Excelente servicio Ya ves Me merezco mi mod Manejé contigo En el cofre Mods para todos No, loco Se me fue el internet Deja a ver si ya Ya está jalando bien Esta madre Pues se trajimos Ya está Ya está aquí Muchas gracias Muchas gracias Son lo más ¿Qué dices? Solo estoy escuchando Sí Se me fue el internet Y mis compañeros Me trajeron hasta acá No sé por qué Parece que ya Ya se arregló Parece que ya arregló La cámara Pues se me desconectó Según el 3 Lo dejamos cuidándote Mira dónde está ¿Qué está haciendo Luis? Una babosada Hasta dijimos Cuídalo bien Y estaba arriba El techo Mira Espérame tantito Que voy a arreglar La cámara Es que yo también Pa' qué tengo La contraseña Del vecino Tú Ya la voy a borrar Es que como ven En el Huawei Tengo Tengo La contraseña También del vecino Y pues se me conecta Ya la voy a borrar ¿Y qué va? Si le pides El vecino Pásame su contraseña Después te cuento Cómo la voy a conseguir Ya se arregló Si, ya se arregló Es que se me fue El internet Es que yo soy Yo soy hacker Hacker, ah Si Mira, mi vecino Me decía antes No Yo tengo un iPad Dice que no No ocupa internet Dice Pero cómo Dice Nomás se conecta Solito Dice Y yo no sabía Que mi internet No estaba Bloqueado Tengo así Como dos años No, es que soy hacker Sé hacker Contra sellos de wifi Y lo chequé con él Ey, no, no, no Yo no estoy jugando No estoy jugando yo Escóndame Carmen, jeje Ay, hay otro arriba Ay, ya en el techo Es que ahí está uno En el carro Sí, en el carro Ya está bloqueado En el carro Ok Oye, se me trabó Todo Sí, sí, sí Pero espérame Es que apenas Estaba arreglando Todo Pero te Llegó gente Está frisado Sí Pero es que tenemos Gente Apenas estaba arreglando Todo Ay, ustedes Imagínenselo Yo quiero ver a mi Streamer favorita Ay, jueguito Imagínenselo Plame Gracias Gracias Ya sé que no lo pueden ver Pero estamos peleando Contra una escuadra Ay, no Me han bajado Está en el techo No Han bajado El hilo Llegó Dale, dale Ya me mataron Bueno, estoy Noqueada Pero ya Ya voy a poner Voy a aprovechar Nada Que hacer Nada Que hacer Nada Que hacer Era un gato Porque andaba En el techo Gracias Gracias Bien, bien, bien Enfrentalo 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 Mi pedo El compa Luis Se la vas a destruir El compa Luis Bien tóxico Me gusta Me gusta Ven Dale Dale a la página Luis Hey No quieres que le haga un café También Bien No, bien No, bien No, bien No, bien Ahora la página es el Luis Está mejor que tú Sí Sí Mira hasta se puso tu skin Tira Mira la ven No me parece Oye, mañana trabajo Vale Te veo Mañana descansa Ay Sale huesito Buenas noches Descansa Hasta mañana Mira lo Ah ¿A qué? Lo bueno que yo les di carrito Me lleve una kit Mira Está todo tieso allá A mí me mataron Por estar arreglando Mis aparatos A mí no me vengan Con normal Roten al streamer No jala esa No jala Hey, en lugar de estar renegando Vayan a darme like Poner notify Y compartir Please Ah, no Ándale Por favor Oye, comparte Y se la va al stream ¿Para qué comparto Si se la va a parar? ¿Para qué comparto Si Voy a quedar mal Yo por compartir Contenido De baja calidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a compartir Y se va a trabar No, hombre Ya sabes No digo nada ¿De qué? Ese huesito Ese huesito Ya se fue Sí, Dani Gracias por tu like Roten al patrocinio Que se calle El Diego Mejor Saquen al Diego Ya Ya jugó Una partida Ya murió Y sueldo La risa Fleto No va a parar Ay, mira Este pandito De agudito No, aquí estoy Ay, como que ahorita Te despediste Nada, dice Ok, Frederick ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, güey? ¡Fueden al Luis! ¡Fueden al Luis! ¡Rotan al Luis! Ya no, ya no No, ya volvimos No van a atrapullar Este bato ¿Cómo habla? Ya vota por ahí Ay, pues Un like Y se calle el Diego ¿Ves cómo nos manda a Elevate Después la culpa es nuestra Frederick Cállate, Frederick ¿Qué es lo que, manco? Hola, gracias por tu like Estos nombres, bro Bueno Le voy a contar algo No me acuerdo El nombre de la muchacha Porque jamás la había visto Pero hace rato Estaba yo viendo Una muchacha Ahí en su directo Esta muchacha Calladita No la dejaban hablar Tenía yo una amiga Que hable Y hable Y hable Y yo con ganas De decirle Mutéjala Deja que te hable Un rato Porque quería abrir Ella la boca O sea, quería hablar Un poquito Y la otra Y la otra Leyendo sus comentarios Y la otra Saludando a su chat Y yo Ay, como me castra Dime que No, yo la estaba viendo Yo estaba viendo a la muchacha Me la recomendó Diego, dame tu traje Diego, dame tu traje Me recomendó a la muchacha Pedro Porque estaba ahí En los videojuegos Y pues ella ahí Con su directo Bien a gusto Jugando Acá y allá Y tenía una compañía Que no la dejaba hablar Ella quería decir algo Y la otra Le ganaba la palabra Ella quería Les saludaban ahí Su chat Y la otra muchacha Saludando su chat Y yo Ay, cállate un rato No, no va Porque Me llegó un papá Cuando hacía directos Me dio un papá Que hacíamos directos Los dos juntos Toda la noche ¿Verdad? Ajá Y un día Se nos ocurrió Invitar a una amiga Que también hacía directos Tengo sueño Mete la cabeza La verdadero Y ya No, yo qué No Se metía en nuestro directo Invitaba a la gente Y ya que estaba la gente En su directo Se ponía a pedir O sea ¿Cómo? O sea Y que es Y donenme Y donenme Puro de donenme 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 Para que la A medias partidas Yo la tenía Ya desde No la partida Porque ya era enfadado Y la Espérame Porque se me trabó Otra vez También En vez de ¿Qué? ¿Qué machito? Entonces Ella me dice Si pasa Si pasa No, pues que no te caes El hocico Yo quiero hablar Con mi chat Es mejor Es que No hagan Eso Me cayó mal La amiga La muchacha No sé quién es No sé cómo se llama Pero me cayó muy mal No sé si la otra ¿Te habías invitado a tu ¿Te habías invitado a tu directo, Venus? No, no comenté ni nada Porque dije No, me voy a poner a pelear aquí Porque la muchacha La del directo Calladita Seguía jugando Y eso Y la otra muchacha Diciendo Eh, yo Hola Saludando a los A los que le comentaban A la del directo Y yo Irje tu chingada madre Cállate un rato Es que sí Sí, sí, estresa No O sea, está bien Que la Que la mire Es que la apoyes Porque es tu amiga Y así Pero no Uy, una grasa ¿Poco? Una grasa Ahora sí que se agarre Esto es bien maco Y bueno Mirita de seis No Ay, súbete, súbete Puesto 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 Ay, ya se ha subido Agarra balas Porque yo ocupo mucho Ay, no, no, no Ay, no sé de dónde No, hombre De aquí atrás Ya me bajé Ya me bajé Ven, Luis Tú también Tírate Luis 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 Miguel Dame un beso Oiga No, loco No, loco Nada que hablar Nada que... Dame un beso a mí, Luis Dame un beso a mí, Luis Ay, Miguel Ay, las dejo Solitos No, no, no Hagan sus cosas Yo me voy No, somos machines Pasa nada Un beso a compas No, no, no Para reforzar la amistad No, yo tengo miedo No, machi Somos 16 Que me guste Ay Que no lo hace Porque luego le gusta Dice Me voy a gustar después Y si me deja después No, no, no Como me gusta Me duele el fundillo Estar aquí sentada A ver, ¿cuánto tiempo Tengo en directo? Dos horas Ya, mira Mira Llevo un par extra Te digo, llevo uno extra Ay, mira Tiene que entre los plebes Vamos, vamos, vamos Vení para acá Ay, Diego Te mando Están matando a Diego Sí En el balón está otro Sí, sí, sí Un kit Un kit, güey, no tienes Por el balón Por el balón estaba uno No, hombre Ya está allá arriba Menos, ¿dónde vas? Ahí voy, ahí voy Voy fuerte Ahora voy con mis zapatos Del Messi Del Messi ¿Viste cuánto cuesta Para sacar La skin del Messi? Ni siquiera Viste Ochocientos Ochocientos cincuenta Ustedes por diez vueltas No, ni siquiera Fui a verlo No lo voy a sacar No lo voy a sacar No te gustaría Tener al Messi Vestido con Con un bikini No, gracias No, después se coloquizó Con la playera Que lo pateó No, no, no ¿Qué pasó con la Venus? ¿Se desconectó o qué? No, aquí anda Aquí anda ¿Quién va para abajo? Aquí está una mira de estrés En esa caja ¿Dónde está? En la caja Ahí bajaron a uno Yo me lo robo Ay, no alcancé a robármelo Ese de arriba ¿Cómo está perro? Ay, no, no Otra vez tú, Diego Ay, sí, ya lo vi Hasta para acá Hasta para acá ¿Dónde está? Aquí atrás Ah, la pelota La pelota La pelota Vámonos, vámonos Son varios ahí No, no, no Quiero ser pelota No quiero ser pelota Correr, correr, correr Estamos muy mal ahí De ahí nos da los de arriba Ay, solamente bajé al uno Bajé al uno Bajé al uno nomás ¿Son dos o uno? Arriba, arriba En la pelota Se saltó Ay, buena, buena Aquí tengo a cover ¿No traes un kit para mí? Sí, uno para ti Y uno para mí Ahí sí Tengo uno noqueado por aquí Oh, ya me lo dieron Yo también lo que el otro No Ya se están moviendo Ya levantaron Ah, no, aquí tengo Lo que el mío Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro El otro aquí Este era mío Me lo robé Se va a enojar ese vato Ah, no, no Me lo robé Se lo Se lo Se lo rematé al Diego El Diego está bien concentrado Ey, nada más queda uno Ah, no Dos ¿A qué hora se murió el Ey, a qué hora se murió el Luis Quién sabe No, como no habla Ni cuenta los dientes Nada más quedan dos Ey, Kiri Hola, ¿cómo estás? Ay, fue Me vine al edificio grandote ¿Cuál edificio? Uy, aquí hay gente Aquí se escucha uno Uy, aquí está el cincuentón Me sirve ¿Ocupas mil de ocho? Tengo, ¿eh? O ya tienes Ay, sí, porfa Kiri, gracias por tu like Bien feliz, ¿y tú? También, bien feliz Tiene la mil de ocho Gracias Ahí dejó un punto Aquí estaba uno Ahí está Míralo, míralo Chelacra Rata asquerosa Déjame, lo mato Ay, perdón Estaba costadito Mi pa Ay, vámonos, vámonos Todavía quedan dos Ahora sí, vámonos Porque hace rato me eliminaron Ey, quedan tres ¿No se ven? Chido Cuántos hijotes Mucho más daño Ah, este es vos Ey, cuidado De atrás Cuidado De atrás No lo veo No, hijo Mejor nos vamos Yo creo, ¿no? Sí, vámonos Odele Porque Diego, ahí te vas Digo Nomás Para dos ¿Eh? ¿Para dónde le diste, vino? Quién sabe Estás bien, marihuana Pero nadie se ve Es que no le contesté No le tiré Sí, a tu tiempo Vente, Diego Yo pensé que ya Tú llevabas el mando No Tuvo cuenta que la movió Ahí Chido Chilo, está chilo Yo voy llegando acá ¿Y aquí con el Diego? No, 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 con el Luis Casi, casi ¿Hay lugar? No Estamos full, Pepe ¿A Dios? Como que lo regañaron, ¿verdad? Ah, pues sí Ah, pues a mi Ah, no Ah, resulta No, porque en algún lugar Tú me vas a mandar a mi No, estás mal Estaba mal tu pasito Estaba mal Me quedé a matar al otro, güey Lo maté y me vine Ok Pare que Lino se va a salir Pare Sí, 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 me voy a ir Ya es la última Ah, esa es la última de Lino Te metes, jefe Ya son las 3 de la mañana A su madre, sí, es cierto Mañana trabajas Sí, yo veo bien gustoso aquí La 1.40 No, pero aquí son las 2.40 Sí Yo vivo en Estados Unidos Pensilvania A menos, para ti son como las 11 Yo tengo las 12.40 Mira, a menos Tienes que descansar No Ay, yo todo el día me la llevo rascándome el ombligo Y me canso, eh No, eso ya es Hoy me duelen los pies Ocupo un masaje en las patas Cómprate uno de esos para masajes para pies Ocupo un masajador de patas Yo tengo uno de esos para los pies A su madre A su madre No, cuesta menos Cuesta como 150 Creo Nomás los metes Tus pies es como un zapato, ¿no? Los metes ahí Y te da masaje Ah Lo metes Ya estudié para dar masajes Yo lo metes Eh, Lino, mira El Luis da masajes Luis da masajes Dice, dice Es que hoy caminé mucho Y me duelen mis pies Hoy fui Ay, plebe Ya compré mi ropa para navidad Espalda Y Y un Como Que no es blusa Es como un chalequito Pero Pero se usa de blusa Del mismo Y por eso me duelen los pies Porque caminé mucho Ay, menos mal que no estás parada 15 horas, ¿eh? Ay, menos mal que si no me muero Yo si, te he parado 15 horas, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Hay gente acá, pues Lisset El 23 de diciembre Voy a estar Dímelo Voy a estar parado como 29 horas ¡Haz tu madre! No llego a dormir a la casa Pueden creerlo Trabajas mucho en esa fecha, entonces Sí Se pone Imagínate Me hace comida como para Como para 20 mil personas ¡Hala madre! Ey, tiene gente El Diego ¿Sí? Sí, sí, sí Uno de rojo Ahí va, ahí va ¡Cállate de ese lado! ¡No! No, no mueres Lo intente ¿Cuántos son, Diego? ¿Cuántos son? Álboles que sí caen Queda solo ese, creo ¿Remataste al otro, Diego? Pero No, va a estar curando Voy a ir para allá y lo voy a matar al hijo de puta madre ¡Ah, pues sí regresas! Sí, a huevos ¡Nice! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ándale! ¡Ándale! ¿Dónde, dónde? ¡Sí, hijo de la chingada! ¡Máquedos! ¡Sí! ¡Máquedos! ¡Máquedos! Le salió volando El casco dulce Vio precioso La dominicana Que fue a bombón De arriba Allá va brincando Pues vamos Aquí ya no hay gente, Diego El Luis es bien luteador Es bien luteador Te dejas en medicina Iba bien contento por mi loot Y ya no había nada, dije No tiene vergüenza Pasa por mi también Ya se fue Ya se fue Hey, el Diego Había un bidón ahí Pensé que era Pensé que era el del enemigo Ay, no es cierto Es bien mañoso Ese pinche Luis Aquí hay gente Aquí hay gente No puedo marcar, no puedo marcar Allí, ahí Parte aquí Aquí En ese corre gente Ay, déjame, siento bien porque me dolió Vamos a entrar de otra forma ¿Qué habrá pasado con ese chango? No sé, pero nos vamos porque ya no hay Ya no hay gas No, vámonos caminando ya Diego, vámonos Diego, hombre Ven, es hora sí a correr porque Ya no oigas Y ahí había un bidón y no lo agarré Y yo no traigo ni bueno Ah, no, 15 segundos Y está lejos Yo me voy en pelotada Pateame, pateame A ver, ven Yo te pateo Yo los pateo, yo los pateo Conviértanse Que yo tiro bien duro con los balones Ven, los quites de ahí Porque no, no, pues no deja el árbol Ándale, ahí, ahí Ah, mira Ah, pues ya tenemos carro Ahí es el que le ponchó una llanta No, que es el conductor Ese carro sin las cuatro llantas funciona, eh Ay, sí, mira, sí, jala bien ¿A dónde me quedo, pues? Jala bien, machín No, tú dale, tú dale Sí, pero ¿dónde? A ver Ok, me voy a quedar acá Sí, aquí está Ah, aquí, ¿quién está abajo? Ay Ah, mira, pues íbamos al lugar Aquí hay la gasolinera No, deja a su compañero, hombre No, deja a su compañero Gracias.